En Valladolid es así, saben que nos encanta hablarles de la actualidad cultural, pero no solo de nuestra ciudad. Porque también en la provincia tenemos un montón de actividades para acercarnos y descubrir diferentes poblaciones. Como por ejemplo la que les queremos proponer hoy, Pedrajas de San Esteban. Y para ello tenemos aquí a su alcalde, Sergio Ledo. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y además ha venido muy bien acompañado por Roberto Terle. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y dirán, este chico tiene que ver con la música. Un poquito sí, un poquito sí. Vale, pero es un secreto. Lo vamos a dejar ahí de momento, ¿no? Pues me parece bien, me acuerdo con lo que vamos a hablar. Va por ahí, va por ahí la cosa. Va por ahí, va por ahí. A lo mejor nuestros espectadores ya saben un poquito de qué vamos a hablarles, pero primero hay que hablar, como decimos, de la gran actividad cultural que en este caso se está desarrollando en Pedrajas, que es un lujazo. Sí, efectivamente. Una actividad es no parar en la programación cultural. Lo más próximo que tenemos es este domingo, la Feria del Libro Rural, en la que ocho librerías de los pueblos del entorno de Pedrajas participarán en esa Feria del Libro Rural con actividades, talleres, presentaciones de libros. En definitiva, un gran programa para celebrar el día del libro, que es el próximo día 23. Exactamente. Y a partir de ahí, pues sí que destacar, o quisiera destacar, la programación de artes escénicas que este año tiene el Ayuntamiento de Pedrajas. Si contamos con las actuaciones de teatro y música que tenemos de la Red Provincial de Teatros, concretamente el nuevo Mester visitará también Pedrajas el día 3 de agosto, la compañía Teatro Corsario estará también con nosotros. ¡Qué lujo también, qué maravilla! En 2014. A eso lo hemos añadido este año la inclusión de Pedrajas dentro del programa Platea. Platea es un programa de artes escénicas que ha creado el Ministerio de Cultura y Pedrajas ha tenido la suerte de formar parte de ello. Ello nos va a permitir que el día 2 de mayo podamos presenciar la actuación de una compañía, la compañía Alba Dulaque, con el espectáculo de circo y flamenco Majaretas. Y después, en los meses de noviembre y diciembre, estarán con nosotros una obra, el arte de la entrevista de Juan Mayorga, una obra de Llana Producciones. Aparte de eso, lo sumas también un festival de teatro de calle que tenemos con motivo del certamen del Pincho Pillonero y, como decimos, mejor programación cultural no se puede tener en este 2014. Imposible. La verdad es que quien nos esté viendo ahora mismo en casa dirá, madre mía, Pedrajas no paran, hay que visitarlo. Hablábamos del Pincho Pillonero, qué gastronomía tenemos en la zona, ¿eh? Sí, efectivamente. Además, esta Semana Santa celebrábamos también las Jornadas del Queso, un producto que también es muy representativo de Pedrajas. Sabéis que la que sería la Club del Pobre hace un queso magnífico. Y esta Semana Santa, 15 establecimientos hosteleros de la localidad celebraban estas Jornadas del Queso, yo creo que con mucho éxito y mucha participación. Pues tenemos, bueno, yo creo que motivos más que de sobra para acercarnos a Pedrajas de San Esteban a disfrutar, pues de todo, desde sus paisajes a su gastronomía, como decimos y, como no, a todos esos eventos culturales a los que nos invitan. No hay excusa, ¿eh? Acérquense a Pedrajas. Y, por supuesto, también, por eso está Roberto Terne aquí hoy con nosotros, alcalde. Tenemos un concierto muy especial. Sí, efectivamente. La verdad es que Pedrajas siempre ha apostado por la cultura. Pensamos que toda acción de gobierno tiene que apostar e invertir en cultura. Es verdad que por Pedrajas habían pasado grandes compañías, teatrales, de danza, y nos faltaba intentar organizar un gran evento musical. Se nos ofreció la posibilidad de que los secretos actuacen en Pedrajas y, la verdad, que no lo dudamos. Hablamos con Roberto Terne, que fue un poco el que nos asesoró en este sentido. Que no sabe nada de música, Roberto. No sabe prácticamente nada. Nada, nada, nada. Y, bueno, pues yo creo que es una oportunidad única para disfrutar de uno de los grupos del Poz Español, que yo creo que ha puesto banda sonora a todos los años 80. Es un grupo que... Hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy. Hasta hoy. Yo creo que hasta hoy nos ha puesto la banda sonora y lo que la queda. Sí, y además yo creo que en un formato que es un formato muy acogedor, un formato trío acústico, en el auditorio del Centro de Cultura Eloy Arribas, creo que va a ser una oportunidad para que la gente pueda disfrutar de la música de los secretos. Roberto, por la parte que te toca, ¿conciertazo en Pedrajas? Conciertazo. La verdad es que, bueno, los secretos hace poco estuvieron en el Teatro Carrión. En aquella ocasión fue acompañados de la violinista Aramalikian y su orquesta de violines. También los hemos visto hace poquito acompañados de toda la orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica de la orquesta de la Universidad de Valladolid. Y ahora vamos a verles en un formato en el que la verdad es que nunca se les ha visto, creo, este formato por la provincia y por Valladolid. Es un formato acústico, un formato de trío, compuesto por guitarras, guitarras acústicas, guitarras de doce cuerdas, teclado, voces. Y va a ser una forma muy bonita, muy cercana y muy cálida y muy íntima de entender la herencia musical de los secretos. Aparte de ser una herencia musical con la que todos nos hemos hecho jóvenes y mayores, también hay que decir que los secretos han sido una de las bandas españolas que han sabido asimilar toda la herencia y todo el pop y el rock americano de una manera castellanizada. Es un poco equiparable, está un poco hermanado con gente como Quique González o como Álvaro Urquijo cuando hizo lo de su banda de Álvaro Urquijo y los problemas. Y la verdad es que es bonito porque es un grupo con una cultura musical impresionante y que sobre todo han sido capaces de hacer canciones atemporales en el tiempo que lo escuches, dentro de diez años o hace quince años. Porque desde luego en este concierto, se estarán preguntando en casa, sabemos que siguen editando discos, siguen ofreciéndonos novedades, pero por supuesto no van a faltar los clásicos. Claro que sí, sí, por supuesto, por supuesto. Además, los secretos es gente muy cercana con su público, admiten peticiones, tienen un contacto directo a lo largo de toda la hora y media, hora y tres cuartos del concierto y ahí estarán los secretos para dar lo que el público también quiera un poco recibir. Su último trabajo en este mundo raro es un trabajo que se editó hace ya cerca de dos años y medio y bueno, cualquier canción de los secretos es una canción clásica, incluso aunque sea una canción nueva, que ellos la hacen ahora mismo... Suena como tan redondo que parece que es... Ha estado ahí siempre. Suena clásico, así que habrá canciones de hace treinta años, canciones de ahora y sobre todo un concierto redondo, bonito y cercano para el público. Yo creo que sí, así que invitamos no solo a todos los que viven en Pedrajas o en la zona de Pedrajas cerquita, sino a los de Valladolid o incluso, bueno, allá desde donde nos puedan estar viendo, que se acerquen. Alcalde, ¿le gustan los secretos? Sí, sí, es un grupo de referencia. Como decía Roberto, casi casi de nuestra época. Y bueno, yo creo que, como decías, es una oportunidad no solo para los pueblos alrededor de Pedrajas, sino también para la gente de Valladolid. Todavía hay entradas a la venta. Vamos a decir cómo conseguirlas y, por supuesto, repetimos cuándo es esa cita para que todos en casa se queden con ello. Sí, pues el próximo viernes, 25 de abril, a las nueve de la noche, en el Centro de Cultura de Loyarribas. Como decía, hay entradas a la venta. Se pueden adquirir en el Centro de Cultura de Pedrajas. También se pueden adquirir a través de internet en Ticketmaster y en el bar de la plaza del pueblo de Pedrajas. Así de facilito. Yo creo que merece la pena acercarnos a ver a los secretos míticos. Roberto. Míticos, míticos. Así que yo tengo muchas ganas de ver eso todo porque, aparte de ver a unos clásicos del pop español, tienes ahí a unos auténticos maestros de la fusión entre música de raíces americana y música de pop española. Si yo te digo, alguien que a lo mejor en casa no se haya parado a pensar en que puede ir a un concierto de los secretos, ¿por qué tiene que ir a ver a los secretos? Convénceme a alguien que no haya ido nunca a ver a los secretos o que no se haya planteado... Bueno, este es mi grupo. En primer lugar, porque es una manera muy agradable de pasar la tarde-noche. Aparte de por lo clásicos que son los secretos y también un poco por el entorno donde se va a realizar el concierto. Estamos hablando de un concierto básico, de un concierto acústico, en un auditorio como es el Eloy Arribas. Que está fantástico. Formación fantástico. Y yo creo que es una manera muy confortable de finalizar la semana laboral después de Semana Santa. A mí me parece que es una tarde muy cálida, muy confortable en todos los aspectos. Y sobre todo que estamos delante de unos maestros del pop español. O sea que no sé si lo he vendido bien. Divinamente, ¿qué vamos a decir? Que no se lo pueden perder, que es historia de nuestra música viva y que sigue acompañándonos. Es parte de la banda sonora de la vida de absolutamente todos. Alcalde Roberto, ha sido un lujo contar con los dos aquí esta noche. Y por supuesto, invitamos, seguimos recordando que nadie se pierde ese concierto de los secretos en Pedro de José San Esteban el próximo día 25. Lo he dicho bien, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Bueno, pues que vaya fenomenal. Muchísimas gracias. Y ahora nosotros nos vamos a marchar un momentito a publicidad, pero no se vuelvan. Gracias.